El ciclista Jader Betancourt del equipo aguardiente antioqueño y de la Lotería de Medellín en Deportes Antioquia ha conseguido el triunfo de la tercera etapa de la clásica Carmen de Iboral que se corrió este jueves en la mañana entre el Carmen Mesopotamia y el Carmen para un total de 111 kilómetros de distancia. Betancourt además es el líder de las metas volantes. Por su parte César Villegas del equipo orgullo antioqueño consiguió mantener la camisa amarilla que lo identifica como el líder general de la competencia que este viernes terminará con una contrarreloj individual entre la población de Marinilla y el municipio del Carmen de Víboral. César Villegas del equipo orgullo antioqueño, ¿quién pudo mantener el liderato de la clásica de Carmen de Víboral? Sí, buenas tardes. Una etapa complicada, un descenso muy rápido del alto de la unión hacia acá, hacia el Carmen. Pero bueno, sostuvimos esta camiseta tan importante para el equipo. Bueno, ¿cómo subió la etapa? Muy rápida, una etapa más corta, pero no por eso fue fácil. Tenía el alto de la unión, el alto de San Miguel de ida y vuelta. Y bueno, gracias a todo el equipo que se comportó a la altura, pudimos controlar los ataques de los rivales y ganar la etapa y sostener este liderato. El equipo trabajó muy bien. Excelente, la verdad que todos aportaron mucho y bueno, afortunadamente sostén la camisa. Jader Betancourt, del equipo orgullo antioqueño, ganador de esta tercera etapa en la de Carmen de Víboral. Felicitaciones. Sí, Fabio, la verdad muy contento de esta gran victoria. Pues hay que agradecerle a mis patrocinadores, a Guardiante Antioqueño, a Lotería de Medellín y nada. También a los profesores, a Kirgar y Jaime Vélez y Hernán Dario Muñoz. ¿Cómo estuvo la carrera? Sí, una carrera bastante rápida, con un terreno bastante duro. Pues al final bregamos a estar ahí adelante. Sacamos una ventaja y con eso bregamos a llegar. ¿Tiene la camisa de las metas volantes? Sí, pues ayer fue una etapa bastante dura. Bregamos a estar ahí en la disputa de las metas volantes y hoy supimos mantener la camisa. ¿Para la crono cómo está? Sí, esperemos mañana amanecer en un día bien y estar ahí en la disputa. ¡Gracias!